Voy a probar la vuelta de cada uno en el tiempo y cortáis las turbas porque os cuente dos vueltas seguidas o una vuelta muy larga, o sea que se perderá el sentido del tiempo, ¿vale? ¿Preparados? Sí, es només cortado, no hay a carrera, ¿no? ¿Echamos marcha ya o qué? No, no, pero ya estaba grabando, ya estaba grabando, ¿eh? No se encendía el llum, ¿eh? No, no se encendía el llum, ¿eh? ¿Para qué? ¿Está comprado tú? Diga venir que hay de Hyundai al... Al Metion, ¿sí crees? ¿Que sí? ¿Sí crees? Está grabando, ¿eh? Está con el tiempo. ¿Esto que son? ¿Las turbas? Todo por tiempo, ¿no? No, mejor tiempo, ¿no? Eh, Xavi, Xavi. Espérate allá. No. El freno... Vespen, vespen, túmate. Túmate. ¿Me veis esperar en la luz roja y os largo como una carrera, o no? Sí, sí, sí. Pues ahí, a medida que lo voy encendiendo, ir muy poco a poco hasta la raya roja que ya. Lo ponéis como una carrilla, ¿vale? Obvio, obvio, obvio. ¡Tanta neuromática! Sí, no, pues ahora está aquí en la luz, ¿no? No, ya, 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 ya. Ja, ya, ya. Ja, ya. ¿Qué, me mira con polenta? ¿Qué, me mira con polenta? ¡Me mira con polenta! Ja, ya, ya, ya. No, pues de esa... ¿Qué, me mira con polenta? ¿Qué es la que me da? Vamos a desparrar el tiempo todo rápido ¿Sí? Ya pasó los procesos A lo No, 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 no Dos vueltas ha dado Cuando hagáis la parrilla que va a tener en cuenta esa vuelta porque ya ha contado No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video